Puedo verte reír, puedo verte llorar, en la realidad siempre estás, dos facetas siempre, siempre estarán. Puedo verte reír, puedo verte llorar, en la realidad siempre estás, dos facetas siempre, siempre estarán. Puedo reír de tantas cosas que me pasan a mi lado, de tener a mis padres y a mis hijos, que es lo que yo siempre he soñado. Vivo, contento, Dios me ha regalado, una vida sana y la música que siempre está a mi lado. De poder llevar un mensaje a todos mis hermanos, de poder andar en las calles sin culebras a mi lado. Vivo enamorado de todas estas riquezas tan grandiosas. Puedo reír, puedo cantar, puedo respirar tranquilo en mi ciudad. De poder olvidarme de que existe soledad, quiero reír más. Eso es lo que quiero en mi realidad, eso es lo que quiero en mi realidad. Pero llorarás mucho más, al ver que esa no es la realidad que soñabas. Tiros, balas, corren, granadas se escucharán. Sangre corre por el piso, el teléfono da aviso. De aquel momento de alegría ha llegado al fin y se ha convertido en melancolía. La nube gris ha apagado el día, sigue sonriendo. Salida a un vistazo a tu entorno, que la alegría solo es un adorno. Y el amor se ha convertido en odio y lo de ayer podías hacer. Hoy no puedes, y al presente le has de temer. Ten en cuenta que la alegría va unida a melancolía. Y nada, nada se puede hacer. Nada, nada se puede hacer. Puedo verte reír, puedo verte llorar. En la realidad siempre estás. Dos facetas siempre, siempre estarán. Puedo verte reír, puedo verte llorar. En la realidad siempre estás. Dos facetas siempre, siempre estarán. A veces tendrás alegrías. A veces tendrás que llorar. Pero la vida hay que saberla llevar. Esa, esa es la realidad. Yo estudio récords. 2-0-0-9. No, 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 no Gracias.